Indarte y compañía va a realizar el próximo 7 de noviembre un remate especial de primavera. Será la edición número 23 del remate de la quebrada de Alma Elorza y Santa María de Parieti en actividades que se realizará en la rural del Prado. Mirá que lindo el remate, el saludo para Alma Elorza también. Así que va a tener con ella un clásico también esto de Santa María de Parieti y Alma Elorza de la quebrada. El remate número 23, reitero, el 7 de noviembre. Fernando Indarte nos amplía. Esta actividad tan importante dentro de la raza criollo con dos de las cabañas prestigiosas de este país como son la quebrada de Janare Elorza y como es Santa María de Carlos Parieti. Ya con nombrarla está prácticamente que todo dicho, es el remate número 23 del denominado remate criollo de primavera. Van a ser 24 ejemplares de ambas cabañas. Van yeguas domadas, van potrancas, domadas y también potras. Siempre con el banco Itabú, con 18 cuotas libres. También hay descuentos importantes por pago contado. Y es un remate que se realiza siempre desde la rural del Prado, ahí a partir de más o menos de las 7 de la tarde. Un precioso marco para hacer un remate. También se televisa para todo el país. Y es junto con la firma de Dutra Hermanos. Se puede decir que es un remate de los más destacados, pero en un momento también de recuperación de la economía sectorial, lo que hace prever muy buenas ventas. Sí, sí. Siempre es un remate que anda muy bien. Por la calidad, el prestigio y la historia que tienen ambas cabañas con los principales premios dentro de... en el Uruguay. También han andado muy bien en el exterior. Año pasado fueron un par de yeguas para Paraguay. Han participado varias veces también compradores argentinos. Hay para todos los gustos.